Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. El Consejo de Estado admitió la tutela contra la reforma a la salud instaurada por los cabildos gobernadores del pueblo Yucpa. Esta acción de tutela se interpuso con unos argumentos y con unas pruebas contundentes como cuáles, como el derecho de petición que se interpuso en el mes de noviembre al presidente de la República, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Interior, donde se solicitaba que se convocara al pueblo indígena Yucpa en la mesa permanente de concertación creada mediante resolución 1039 del 7 de julio del 2021. La Ministra de Salud no responde al derecho de petición, el Ministerio del Interior no responde y, por su parte, la Procuraduría General de la Nación emite una advertencia en el marco de la sentencia SU-123, donde le informa, donde le solicita a la Ministra de Salud que no presente el proyecto de ley, puesto que no agotó el artículo 6º del Convenio 169 de 1989 sobre consulta previa. Madres comunitarias del Corregimiento La Loma Jurisdicción de El Paso Cesar protestaron a las afueras del ICBF en Valledupar, puesto que a la fecha dos de los tres CDIs de la población se encuentran sin funcionamiento, viéndose perjudicados más de 400 niños. Nosotros estamos, los bancos llamándonos, ya que nosotros teníamos un sueldo, nunca había pasado esto. Los bancos están llamando, nosotros dependiendo de nuestros familiares, endeudándonos y hoy nos trasladamos de La Loma hasta acá con pasaje prestado. Tenemos muchas necesidades. Ante la Fiscalía, 11 concejales de Valledupar denunciaron al presidente del Consejo, Joseph Gómez, y al secretario José Luis Sierra, por conformación de las comisiones permanentes. Nos sentimos que se nos estaban vulnerando algunos derechos en cuanto a la participación en las comisiones permanentes del Consejo. Asimismo, en las dos primeras sesiones de este periodo ordinario, se nos negó el uso de la palabra, se nos negó el desarrollo o la intervención de unas proposiciones que se presentaron, por lo cual decidimos llevar esto ante la Fiscalía para que sean ellos quienes determinen si de verdad se nos está violando ese derecho al cual nosotros nos sentimos vulnerados. Hoy jueves a partir de las 5 de la tarde en el barrio 12 de Octubre, aquí en Valledupar, será develada la escultura en cera del maestro Omar Gélez, un evento realizado por el gobierno del Cesar. Y es poquito para lo que Omar se merece, por sus condiciones musicales, humanas, un muchacho construido, arquitectado bajo sus propios medios y su propia condición. Un juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento domiciliaria contra el concejal de Codazzi, Hermes Darío Romero Cuello, por el delito de concusión. Según el ente acusador, el mencionado presuntamente exigió coimas para autorizar en el Consejo Municipal la compra de un bien inmueble destinado para poner una sede de la Fiscalía. El Tribunal Superior de Valledupar, en fallo de segunda instancia, revocó la condena de 4 años y 10 meses de prisión domiciliaria en contra del exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Huía, por el delito de corrupción al sufragante, investigado por presuntamente ofrecer dádivas a familias invasoras de la ciudad a cambio de votos durante la campaña electoral del año 2011, cuando aspiró al primer cargo del municipio. Una mirada por parte de la Administración Municipal y la Gobernación del Cesar piden los jugulares de la música vallenata que han sido olvidados. Néstor Martínez, el legendario mayor de nuestra música vallenata, él representa a los legendarios un personaje de la tercera edad. Hoy estamos aquí difundiendo esto con el fin de que dar a conocer a todos los legendarios, como pueden ver, son aquellos veteranos que estuvieron con las grandes agrupaciones y hoy día están en el olvido. Las grandes agrupaciones tuvieron la oportunidad de tenerlos a ellos por más de 40 años. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. El Consejo de Estado admitió la tutela contra la reforma a la salud instaurada por los cabildos gobernadores del pueblo Yucpa. Sí, el pueblo Yucpa este mes instauró una acción de tutela en contra del señor presidente de la República, del presidente de Senado, del presidente de Cámara, de la señora ministra de Salud, del señor ministro del Interior y de los presidentes de la Comisión Séptima de Senado y Cámara, en donde le solicitamos detener la discusión del proyecto de ley 339, donde se genera la gran reforma a la salud de todos los colombianos. Esta acción de tutela se interpuso con unos argumentos y con unas pruebas contundentes, como cuáles? Como el derecho de petición que se interpuso en el mes de noviembre al presidente de la República, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Interior, donde se solicitaba que se convocara al pueblo indígena Yucpa en la mesa permanente de concertación creada mediante resolución 1039 del 7 de julio del 2021. La ministra de Salud no responde al derecho de petición, el Ministerio del Interior no responde, y por su parte la Procuraduría General de la Nación emite una advertencia en el marco de la sentencia SU-123, donde le informa, donde le solicita a la ministra de Salud que no presente el proyecto de ley, puesto que no agotó el artículo 6º del convenio 169 de 1989 sobre consulta previa. De igual manera lo hace la Defensoría del Pueblo a través del Defensor Delegado para la Salud y el Defensor Regional del Pueblo del Departamento del Cesar. Y la honorable representante de la Cámara, Marta Peralta, y el representante de la Cámara SCAP de la Comisión Séptima de Cámara, envían también unas alertas muy fuertes al Gobierno Nacional donde le dicen, mire, se va a abordar unos temas de derechos fundamentales de los pueblos indígenas, esa ley no puede ser una ley ordinaria, esa ley es una ley estatutaria, y por lo tanto debe haber el respectivo proceso de consulta previa con el pueblo indígena de Yupa a través de su mesa, pero con las diferentes organizaciones. La ministra de Salud de manera terca, ostinada, presenta el proyecto de ley sin la debida proceso de consulta previa. Acordémonos que la consulta previa es un derecho fundamental a la salud, es un derecho fundamental de los pueblos indígenas, y por tratarse de derechos a la salud, no solamente se vulnera el derecho fundamental a la consulta previa, sino unos derechos conexos como la salud, la vida, el autogobierno, la autodeterminación de los pueblos indígenas en Colombia. Lo que nos aterra a nosotros, al interior de los pueblos indígenas, o los que hemos hecho investigaciones académicas y jurídicas sobre consulta previa en Colombia, es que después de aprobada la Constitución de 1991, también se ratifica el Convenio 169 de 1989, y desde ese año, desde el año de 1991 hasta la fecha, todos los presidentes de Colombia, el expresidente Gaviria, el expresidente San Pedro, el expresidente Pastrana, el expresidente Uribe, el expresidente Duque, el expresidente Santos, han sometido a procesos de consulta previa, las normas y las leyes que afectan directamente a los pueblos indígenas, y que están conexos con sus derechos fundamentales de autogobierno y autodeterminación, y es la primera vez que un gobierno lo hace, instauramos inicialmente la acción de tutela en el Tribunal Administrativo del Cesar, ellos por competencia la trasladaron al Consejo de Estado, y estamos a la espera que en 10 días, el Consejo de Estado le dé la razón al pueblo indígena yupa, le dé la razón a los pueblos indígenas en Colombia, donde se convoque a este proceso de consulta previa, que nos tomemos un tiempo, las organizaciones indígenas, para discutir la consulta previa, y posteriormente cuando se llegue a acuerdos con los pueblos indígenas, pues se radique el proyecto de ley nuevamente al Congreso de la República para su respectiva discusión en las comisiones séptimas de Senado y Cámara, que son las competentes para tal propósito. ¿Cómo se vulneraría el derecho a la salud de los indígenas con esta reforma a la salud? Los pueblos indígenas tienen unos procedimientos de acuerdo a sus usos y costumbres de promoción, de prevención, de medicina tradicional, pero también las organizaciones indígenas han creado y han concertado con la institucionalidad instituciones que prestan los servicios de salud, instituciones como Vinticua, instituciones como DUSACAVI-EPS, DUSACAVI-IPS, que son instituciones que han sido creadas y concertadas con el gobierno, que además el artículo 24 del convenio 169 de la OIT establece que estas instituciones deben protegerse, deben conservarse. La ministra no puede acabar estas instituciones de salud porque fueron creadas con ellos. Claro que debe haber una reforma, claro que debe haber unos cambios, claro que debe haber unas mejoras, pero la ministra no puede acabar estas instituciones que son de los pueblos indígenas, por ejemplo en DUSACAVI, DUSACAVI tuvo muchos médicos secuestrados, hay muchos promotores de salud de DUSACAVI que fueron asesinados, etc. DUSACAVI es una entidad pública de carácter especial, DUSACAVI es una entidad víctima del conflicto armado, que es sujeto de protección constitucional porque es una institución creada por el pueblo indígena arhuaco, por el pueblo indígena yupa, por el pueblo indígena huigua, y que apoya a más de 10 etnias en la costa caribe. Aquí se vulneran derechos fundamentales como la salud porque en manos de quién los indígenas van a estar, vamos a tener una política regresiva de salud donde los indígenas se morían en los puestos de salud, en los hospitales, no va a haber una entidad o unas entidades que defiendan los derechos de los pueblos indígenas porque la ley acabaría la institucionalidad indígena que ha sido concertada y dialogada con muchos gobiernos y que la ministra no la puede acabar ni el Congreso de la República porque se vulneran estos derechos fundamentales. Un juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento domiciliaria contra el concejal de Codazzi, Hermes Darío Romero Cuello, por el delito de consusión. Según el ente acusador, el mencionado presuntamente exigió coimas para autorizar en el Consejo Municipal la compra de un bien inmueble destinado para poner una sede de la Fiscalía. De acuerdo al ente acusador, el corporado presuntamente exigió 10 millones de pesos para autorizar en el Consejo Municipal la compra de un bien inmueble destinado para poner una sede de la Fiscalía. Según las investigaciones, Romero Cuello, en noviembre del año 2022, le hizo la exigencia económica al hijo del propietario del inmueble ubicado en el barrio Machique de Codazzi y en donde funcionaría la sede fiscal. En la audiencia, el fiscal 12 explicó que el concejal exigió la suma de 10 millones de pesos al propietario, los cuales serían repartidos de forma equitativa con los demás miembros del Consejo para poder aprobar la compra-venta del lote. Sin embargo, este no accedió, por lo que el proyecto no se llevó a cabo. Por otro lado, el abogado defensor Sergio Fontalbo agregó que el inmueble no se aprobó porque no cumplía con todos los requisitos necesarios que fueron analizados en las sesiones de la corporación. Por lo anterior, el fiscal 12 excepcional imputó al concejal el delito de consución, a lo que Romero Cuello se declaró inocente. CDI, primeros pasos, primeros días. ¡La Loma! ¡Presente, presente, presente! Madres comunitarias del corregimiento La Loma, jurisdicción de El Paso Cesar, protestaron a las afueras del ICBF en Valledupar, puesto que a la fecha dos de los tres CDIs de la población se encuentran sin funcionamiento, viéndose perjudicados más de 400 niños. Nosotros estamos aquí con todas estas mujeres, mujeres, madres comunitarias, hace de 33 años de servicio. En La Loma hay dos CDIs, pero no se han abierto, 450 niños sin recibir el servicio de bienestar familiar. Entonces nosotros estamos aquí buscando una respuesta por qué los CDIs no se han abierto en La Loma. ¿Qué les ha dicho hasta ahora, digamos, el director del ICBF? Pues estamos esperando, él nos dijo que esperáramos aquí, estamos esperando. Si él no nos da una respuesta, pues nosotros nos quedaremos aquí, esperando la respuesta, no por nosotros también, pero por los niños que están allá sufriendo. Los niños no tienen comida, los niños están sufriendo violación. Entonces nosotros estamos aquí por esos niños que están sufriendo, porque nosotros somos garantes de derechos de ellos. Bueno, no solamente los niños se están viendo perjudicados, ustedes como madres comunitarias también, puesto que no están recibiendo ningún salario, ¿cómo están haciendo ustedes, digamos, para sostenerse de lo que va corrido de este año? Pues nosotros estamos, los bancos llamándonos, ya que nosotros pues teníamos un sueldo, este, nunca había pasado esto. Los bancos están llamando, nosotros dependiendo de nuestros familiares, endeudándonos, y hoy nos trasladamos de La Loma hasta acá con pasaje prestado. Tenemos muchas necesidades. ¿Cuántas madres comunitarias se encuentran perjudicadas también? Sabemos que son más de 400 niños, pero madres comunitarias, ¿cuántas? Más de 50 madres comunitarias, sin trabajo, entre las personas que hacen el aseo, las personas que trabajan en los CDI. ¿Cómo hicieron, digamos, para el traslado del corregimiento de La Loma hasta acá, hasta Valledupar, cómo están haciendo? Pues nosotros prestamos los pasajes, conseguimos un bus y cada persona prestó los pasajes, porque realmente no tenemos dinero. Estamos pasando muchas necesidades. De no encontrar una respuesta positiva por parte del director del ICBF, que tienen ahorita un encuentro con él, las coordinadoras, ¿qué piensan hacer? ¿Se quedan aquí en Valledupar, se van para el corregimiento de La Loma, vuelven y regresan? Pues nosotros esperaremos aquí a una respuesta, si no nos iremos allá con los padres de familia a hacer una protesta que se escuche y que puedan saber que nosotros en La Loma tenemos necesidades y decir al director que tenemos una necesidad en La Loma, nosotras como madre comunitaria, de servir mucho tiempo a los niños y los niños que están allá que necesitan también de ese servicio. Estás viendo Canal El Canal de Nuestra Gente Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevista Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques En el grupo empresarial Carpio conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con que que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 número 13-18 Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle Ricardo Rojas Osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia A Supergiros llega la ñapa ¡Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras! Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! Colaborador autorizado y vigilado Mintic El mesón de Alejo Desayunos y almuerzos Almuerzos criollos Acompañados de arroz con coco Arroz blanco O arroz de fideo Patacones Ensaladas Frijoles Sopa y agua de panela Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 La Paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Peluches Plantas Bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Human Pharma Soluciones farmacéuticas Una organización En la dispensación de medicamentos Y dispositivos médicos Estamos comprometidos Con el desarrollo y servicio A nuestros clientes Los cuales se han convertido En nuestro mejor aliado Ofrecemos productos y servicios De calidad Por un equipo humano Con actitud de servicio Mejora continua Para los usuarios De nuestros aliados Human Pharma Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Mediante actividades de prevención Registro y control En el barrio Obrero De Valledupar Es capturado Onofre Alejandro Alejandro Colmenares Colmenares De nacionalidad Venezolana Quien estaba utilizando A una menor de edad Para pedir dinero A los transeúntes El mencionado Al ser abordado Por uniformados De la policía Manifestó ser El padre De la menor Sin embargo Al corroborar Los datos De la niña El sujeto Luego explicó Que era nieta De su compañera Sentimental Y que estaban Pidiendo dinero Porque no tienen Con qué comer Por lo anterior Las autoridades Dejaron a la menor A cargo del grupo De infancia y adolescencia Para proteger Y restablecer Los posibles derechos Que se le estén Vulnerando a la niña Mientras que El ciudadano extranjero Fue dejado A disposición De la fiscalía En turno Permitimos informar Que se realiza La captura Por el delito De explotación De menores de edad A un ciudadano En el barrio Obrero De la ciudad De Valledupar Quien estaba Ejerciendo la mendicidad Con un menor De dos años Y mediante patrullaje La seccional De protección A bordo De este sujeto Posteriormente Llega a la patrulla En infancia y adolescencia A hacerlo pertinente La plena identificación Del mismo Y se realiza La captura De este sujeto De acuerdo Al artículo 93 De la ley 1453 Del 2011 Sobre la mendicidad Con menores El niño Pues se deja A disposición Del instituto Colombiano De bienestar Familiar Para que Restablezcan Sus derechos Ante la fiscalía 11 concejales De Valledupar Denunciaron al presidente Del consejo Yoser Gómez Y el secretario José Luis Sierra Por conformación De las comisiones Permanentes Bueno efectivamente Algunos concejales Le interpusimos Una denuncia Al presidente De la corporación Porque Nos sentimos Que se nos Estaban vulnerando Algunos derechos En cuanto a la participación En las comisiones Permanentes Del consejo Asimismo En las dos primeras Sesiones De este periodo Ordinario Se nos negó El uso De la palabra Se nos negó El desarrollo O la intervención De unas proposiciones Que se presentaron Por lo cual Decidimos Llevar esto Ante la fiscalía Para que sean Ellos Quienes Determinen Si de verdad Se nos está violando Ese derecho Al cual nosotros Nos sentimos Vulnerados Inicialmente Los compañeros Wilber Hinojosa Y Pedro Loperena Sienten Que se les Vulnera Su derecho Ya que El presidente De la corporación De forma Unilateral Acompañado Del secretario De la corporación Emiten Una resolución Para la conformación De estas comisiones Permanentes La cual Según el reglamento De la corporación Debe Salir Con las firmas De la mesa directiva Y la mesa directiva Como ya sabemos La conforman No solamente El presidente Sino el presidente Y los dos vicepresidentes Que también participan De esta denuncia Dicen que no En ningún momento Firmaron algún documento Ningún papel Dicen que en ningún momento Se les convocó A socializar Cómo se iban a conformar Estas comisiones Simplemente Se les envió A sus correos Y de forma personal El proyecto De resolución Para que lo firmaran Ni se les preguntó En ningún momento Si estaban de acuerdo O no Con la conformación De estas comisiones El objetivo De esta conformación De estas comisiones Es darle trámite En primer debate A los diferentes proyectos Que presenten Tanto la corporación Como la administración Municipal Como por ejemplo Los proyectos De adición presupuestal Llegan a la comisión De presupuesto Como por ponerles Un ejemplo De que hacen Estas comisiones Se aprueba en comisión En primer debate Y luego pasa a la plenaria Si es aprobado El proyecto A que ya se le dé Trámite por toda La corporación ¿Qué quiere agregar El concejal Sobre esta denuncia? No, esperamos Que la justicia Haga lo pertinente Y estaremos atentos A cuál es el fallo Que da la fiscalía En este sentido Hoy jueves A partir de las 5 de la tarde En el barrio 12 de octubre Aquí en Valledupar Será develada La escultura en cera Del maestro Omar Gélez Un evento realizado Por el gobierno Del Cesar Omar Gélez Será otro de los integrantes Del hall de la fama Del centro cultural Y de convenciones De la música Vallenata Que construye El gobierno Del Cesar En Valledupar Este jueves 23 de marzo Será presentada Públicamente La figura en cera De este acordeonero Cantante Compositor Y productor Reconocer su trayectoria Su historia musical El aporte Que le ha hecho La música vallenata Tradicional Lo vamos a hacer En la plaza Del barrio 12 de octubre A partir de las 5 de la tarde Va a haber un concierto musical En el que va a participar El mismo Omar Gélez El centro cultural Y de convenciones De la música vallenata CCMB Será la casa Del principal género musical De Colombia Así lo reconocen Los mismos artistas Vallenatos Aplaudir Y participar De este merecido homenaje A un jugular A una persona Tan grande En el folclor Como es Nuestro hermano Y colega Omar Gélez Y es poquito Para lo que Omar Se merece Por sus condiciones Musicales Humana Un muchacho Construido Arquitectado Baja sus propios medios Y su propia condición Es un gran ser humano Además de todo Una persona Que ha aportado Demasiado folclor Como acordeonista Como compositor Y ahora como cantante Siempre ha dado Lo máximo De su carrera Yo creo que Se exige mucho Para que todos Podamos tener Música bonita Y ahora Allí estaremos Acompañando a Omar En ese hermoso Plano Una mirada Por parte de la Administración Municipal Y la Gobernación Del Cesar Piden los jugulares De la música Vallenata Que han sido Olvidados Mi nombre es Luis de la Osta Hija del jugular Vallenato Julito De la Osta Octavo rey De la leyenda Vallenata Soy la primera voz Femenina del canto Vallenato La juglaresa Él es Néstor Martínez El legendario mayor De nuestra música Vallenata Él representa A los legendarios Un Personaje De la tercera edad Hoy estamos aquí Difundiendo esto Con el fin de que Dar a conocer A todos los legendarios Como pueden ver Son aquellos Veteranos Que estuvieron Con las grandes Agrupaciones Y hoy día Están en el olvido Las grandes Agrupaciones Tuvieron la oportunidad De tenerlos a ellos Por más de 40 años En sus agrupaciones Hoy día Necesitamos que esto Sea grande Historia Para toda Colombia Y el mundo Desde Valledupar Para Colombia El espacio Es una pensión Para ellos Que seamos Tenidos en cuenta En todos los Eventos Que tengan Cada Por lo menos El departamento El municipio Como tal Porque como puede ver Todavía estamos Activos Y la idea es Que sepan Que todavía Existen Y que aquí Estamos dando A conocer Lo que de verdad Es la esencia Y la matriz De la música Vallenata La policía De Cartagena Detuvo El pasado 18 de marzo A Edgar Correa Representante legal Del gestor Individual A Sincol Por el presunto Delito de falsedad En documento Privado Su detención Se produjo Luego de que La secretaría Del interior Del distrito De Cartagena Notificara Que habían Incongruencias En los documentos Suministrados Por el mencionado Gestor Individual Para la realización Del evento Fiestas Patronales Caño del Oro Que se llevaría A cabo El pasado 16 de marzo En el corregimiento De Tierra Bomba Bolívar Durante la reunión Convocada Por el ente Administrativo Se pudo verificar Que la autorización Que aportaba A Sincol Para la ejecución De las obras Entregada Supuestamente Por el maestro Luis Tower Era falsa Lo cual Fue corroborado Por el mismo Autor En conversación Telefónica Con la secretaría Del Interior Quien manifestó Que él No había Hecho Entrega De ningún Contrato De mandato Al mencionado Gestor Individual Y que la firma Del documento No era la suya Asimismo Ratificó Que Saico Era la única Sociedad Que representaba Sus derechos En consecuencia El mencionado Artista Procedió A radicar La respectiva Denuncia penal Ante las autoridades Competentes Por el presunto Delito de falsedad En documento Privado Lo que sustentó El arresto Del señor Edgar Correa Representante Legal Gestor Individual Asincol Asincol Realizó El cobro De los derechos De autor Por el uso De obras Que solo Representa Saico Dinero Que por orden De la secretaría Del interior Tuvo que ser Devuelto A los organizadores Del evento El ente El ente Administrativo Concluyó Que el actuar Irregular De Asincol Pretendía hacer Incurrir En error A la administración Y asimismo Vulnerar Los derechos De los Compositores De los derechos De los DIO A la už